Don Sergio Brabezo, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues tendría que decirle que muy bien, pero la realidad es que no tan bien con todo lo que está pasando en este país. Pero bueno. Ya, bueno. Llevamos una hora y tres cuartos ya dándole al figura. Oye, esto, aclaro, vaya por delante que es una ironía, que las ironías en televisión se entienden mal. Hay fuertes rumores de que Juan Lobato está a cero coma de pediros el carnet del Partido Popular. No sé si le vais a admitir en la agrupación de Salamanca y en la Callegoya, supongo que sigue estando, o en alguna otra, o en la de Boncloa, que creo que tenían una oficina ahí en Ferraz. ¿Cómo está la afiliación de Lobato, Sergio? Sí, no, la verdad es que no es la primera vez que el señor Lobato dice las bondades y el buen trabajo y alaba la gestión de la señora Díaz Aluso. Quiero recordar uno de los momentos estelares que tuvo el señor Lobato en la Asamblea de Madrid, en el Pleno, diciendo que, y preguntando a la señora Ayuso que dónde estaban los mejores hospitales de España. Y él se contestaba a sí mismo diciendo, están aquí, en la Comunidad de Madrid, no están en ningún otro lado. Y obviamente recibió un buen aplauso por parte de todo el Grupo Popular, porque, claro, nos estaba lavando la gestión que estábamos haciendo. Un crack. Oye, Sergio, tú que sabes de esto, porque además, como dicen ahora los cursis, tu expertise profesional es tu campo, o una de las materias que dominas, el impuesto sobre patrimonio, como otras figuras fiscales anacrónicas, sucesiones y donaciones, etcétera, no es que haya desaparecido, esto lo aclaro siempre, porque somos legos en materia de derecho, salvo en materia de derecho tributario, por razones que no vienen al caso. Las figuras fiscales, normalmente, nunca desaparecen, por si hay que recurrir a ellas en un futuro. Lo que hacen es que se bonifican al 99, o al 99,99%, y se acabó la presente historia. Bien, impuesto sobre patrimonio, desaparecido en la Comunidad de Madrid, y en otras muchas que gobiernan al Partido Popular. ¿Qué hacen estas figuras? Se inventan el impuesto para los ricos, el impuesto para las grandes fortunas. Y va Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que Pedro Sánchez, ya hace tiempo que tiene pesadillas con ella, y dice, ah, sí, pues te vas a enterar al Tribunal Constitucional. Y me parece muy bien. Este va a ser el inicio de una batalla judicial, tú crees, Sergio, contra todas las medidas que sean inicuas y tomadas, única y exclusivamente contra la Comunidad de Madrid y contra los madrileños, por este gobierno socialcomunista, por una razón básica, porque aquí no va a ganar el Partido Socialista, ni, iba a decir, ni entrando con los tanques por la ciudad universitaria. No, hombre, primero de todo, hay que decir una cosa. Este impuesto de patrimonio que quiere imponer nuevamente el señor Pedro Sánchez está, primero, invadiendo las competencias de las comunidades autónomas. Eso para empezar. Luego, es un impuesto anacrónico. Prácticamente en ningún otro país de Europa se está utilizando ese impuesto, porque le llamamos impuesto de patrimonio, pero en la realidad el nombre que tendría que ser es un impuesto al ahorro. A uno le imponen un impuesto, aunque no gane dinero, simplemente por ahorrar. O sea, por hacer las cosas bien, por ser una persona responsable con su dinero, le penalizan. Eso es lo que significa el impuesto de patrimonio. Luego, también otra de las cosas que causa un problema muy grave, especialmente para la Comunidad de Madrid, es un impuesto depredador. Esto es como, para que todo el mundo nos entienda, esto es como si en un lugar con diferentes animales ponemos encima a un lobo. Pero, ¿eso qué va a hacer? Va a acabar con todas las especies que estén viviendo en aquella zona. En este caso, si lo trasladamos a la economía, tenemos una economía saneada, una economía correcta, una economía que sigue un crecimiento bastante alto y que además atrae inversiones extranjeras. ¿Qué va a hacer este impuesto? Aunque parezca pequeño, aunque parezca no importante, aunque sea solamente para los ricos, como dicen, lo que hace es ahuyentar a todo tipo de inversión. Es un impuesto depredador, es un impuesto muy dañino. Y eso, al final, lo que impactará será en las economías más cercanas y de las personas que están ganándose la vida con el sudor de su frente. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, quiero recordar una cosa. Este impuesto de patrimonio va a impactar a todas las comunidades autónomas, excepto a dos que se les da la posibilidad de que lo vuelvan a bonificar. Fíjese usted, curiosamente, País Vasco y Navarra. Claro, qué curioso. Sergio Brabezo, seguiremos muy pendientes de este asunto y de otros, de todos los que tengan que ver con asuntos que nos tocan muy de cerca. A muchos de nuestros espectadores nos ven desde la Comunidad de Madrid y los que nos ven desde fuera porque ven en Isabel Díaz Ayuso el espejo de lo que querrían ver para el resto de España. Cuídate mucho, amigo. Te envío un abrazo. Un abrazo.